En los libros y revistas se encuentran la huella de la humanidad y de su desarrollo. En ellos se preserva nuestra historia, desde las runas, pinturas rupestres, los pergaminos y códices, hasta la gran revolución de Gutenberg con la imprenta y hoy, los ebooks y demás formatos digitales. El conocimiento y su materialización en distintos medios son la extensión de las ideas, aquello intangible que es capaz de crear la mente humana. En noviembre de 2012, la revista Espacio I+.D. publicó su primer número. A la fecha, ha llegado ya a 31 números integrados en sus primeros 11 volúmenes. Al inicio, en uno de los estados más pobres de México, el término revista digital no decía mucho. Hubo incredulidad cuando se presentó el proyecto, pero el tiempo y las sinergias han dado certidumbre y demostrado que las simientes en las que fue erigido son sólidas y le han permitido desarrollarse gracias a que hace 10 años tuvimos el privilegio de conocer a personas de buena voluntad, generosas y amantes de la ciencia, la academia y el conocimiento. Tocamos puertas pidiendo artículos y colaboraciones. Es difícil escribir para el primer número de una revista, pues esta es un buen deseo simplemente y sin garantías, investigadores e investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas aceptaron publicar en la aún inexistente I+.D. Conformamos un equipo diverso, en disciplinas, edades, caracteres y vivencias. Aprendimos de editores experimentados, de investigadores que conocían el teje y maneje de la publicación y los estímulos. Investigamos y nos orientaron en todo momento. Este primer número materializó la enorme responsabilidad que tenemos como universitarios de editar y comunicar la ciencia y el conocimiento a la sociedad. El nombre de la universidad, como casa editora, terminó por representar el respaldo de toda una comunidad académica que avala que los contenidos publicados son originales, verdaderos y útiles para la sociedad y la mejora de la vida cotidiana, y más aún en situaciones especiales como lo fue la pandemia de COVID-19, en la que fue clara la urgente necesidad de fortalecer el puente entre investigadores y sociedad a través de un lenguaje común, el de la divulgación científica. Tal y como sucedió durante el 2020, que en pleno confinamiento nos llegó la solicitud de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para realizar un número conjunto con motivo de los fenómenos interdisciplinarios que se estaban produciendo durante ese momento en la pandemia. Así, se logró un número especial que conjuntó colaboraciones de miembros de nuestro comité, equipo editorial y académicos de la UNAM. En este número, se analizó la pandemia desde la docencia, las políticas públicas, los estudios de género y la literatura, entre otros, y ha sido particularmente visitado e incluso a la fecha, sigue acumulando citas, descargas e invitaciones para hablar sobre dichas contribuciones. En esta tarea, hemos tenido un gran aliado, el comité editorial, cuerpo colegiado detrás del aparato dictaminador de espacio I más D, el cual cuenta con investigadoras e investigadores de diversas instituciones nacionales e internacionales. El trabajo de cada miembro es fundamental. Su experiencia, especialización y redes de trabajo han hecho posible la publicación de cada artículo. Además, ellas y ellos son autores entusiastas y promotores de la revista. A la fecha, la revista espacio I más D, Innovación más Desarrollo, cuenta con un acervo de más de 300 artículos multidisciplinarios que sitúan a la revista como un referente para la región sur sureste de México y que hoy ha llegado más lejos, ya que se reciben artículos de diversas instituciones del país, desde Tijuana hasta nuestros vecinos de Tabasco y Oaxaca. Los contenidos publicados van desde agronomía hasta literatura, pasando por el periodismo, derecho, historia, ingeniería, química o filosofía. Fuimos muy rigurosos en los procesos editoriales desde el inicio y esto permitió un ingreso temprano al directorio, luego al catálogo y más tarde al catálogo 2.0 de la Tíldex, siendo una de las primeras revistas a nivel nacional en obtener esta distinción. Ahora, tenemos un registro de índices y bases de datos dentro y fuera del país que certifican la calidad de la publicación. Trabajamos para lograr más indicaciones en lo sucesivo, empeñando un cuidado especial en la calidad de nuestros procesos editoriales, para los cuales encontramos un importante soporte al pertenecer a grupos como el Seminario de Editores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos permite mantenernos al día con capacitaciones, novedades y exigencias de la publicación académica digital. Investigadoras e investigadores de otras latitudes, no solo de México, sino de Centro y Sudamérica, hoy confían en la UNACH para la presentación de sus trabajos y la divulgación de sus hallazgos, inclusive como una modalidad de titulación de pre- y posgrado. La visibilidad de esta publicación también se ha visto favorecida gracias a la espontánea participación de grandes académicos que nos han brindado sus colaboraciones. Entre ellos están Ana María Cheto, presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, el Premio Nobel de Física Sheldon Glashow, el destacado filósofo Eduardo Subiraz, Octavio Alonso, director de la Tindex y recientemente los investigadores en méritos de la UNAM, Víctor Manuel Castaño y Diego Valadez, entre otros. Ninguno menos importante que el otro, antes bien, personas sencillas y conscientes de su responsabilidad como divulgadores del conocimiento científico que tanto necesitamos para alcanzar el progreso como seres humanos. A 10 años, la revista ha evolucionado y extendido sus aristas, siempre desde lo digital, a lo que ahora se han consolidado como secciones fijas y que representan una amplitud de posibilidades para colaborar. Primero, se exploró el ámbito de los ebooks y se integró la colección Letras sin Papel, que a la fecha cuenta ya con 18 títulos, a la que también se incorporó la colección de estudios literarios Letras Chapanecas, en colaboración con el Coneculta y el gobierno del estado de Chiapas. Los productos de divulgación suman tantas horas audiovisuales que terminó por conformarse una sección multiformato titulada Un espacio para la ciencia, que integra reportajes y entrevistas sobre academia, ciencia, arte, cultura y actualmente explora la producción de podcast. Los principales sistemas de investigación del país contemplan la divulgación científica como un requisito para sus miembros, por lo cual esta sección ha tenido una buena recepción en la comunidad científica. La red de trabajo de la revista ha traspasado el espacio local a través de sus autores, lectores y dictaminadores. Esto es posible gracias al trabajo colaborativo con asistancias cercanas, pero principalmente es un acto de justicia reconocer que es gracias a autoras, autores, comité editorial y lectores quienes han visto en esta revista de divulgación de la ciencia una publicación seria y confiable para la academia, lo que nos ha permitido que este proyecto se consolide y llegue ya a sus primeros 10 años. Gracias y sigamos conservando este espacio de divulgación de la ciencia, el conocimiento y la cultura por la conciencia de la necesidad de servir. Un ancho. Gracias. 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 Gracias.